El Museo del Calendario de Querétaro, único en su género en todo el mundo, alberga más de mil ejemplares de varios países. Ubicado en una vieja casona del siglo XVII en el centro histórico de la capital queretana, el recinto se integra por 19 salas, desde los orígenes del tiempo, calendarios de otras culturas, el calendario azteca en tamaño natural y la exposición más grande jamás lograda de Jesús Elguera. El museo también ofrece una galería con obras de autores como Humberto Limón, Manuel Piña, Antonio Gómez, Jesús Briviesca, Santiago Sanduri, Ángel Martín Merino y Raúl Pablo Vieira. Con información e imágenes de Germán Meneses, corresponsal en Querétaro, Notimex.